Muy buenas gente, pues sí, estamos en una encuesta sobre Konami Vais a ver mi opinión sobre todos los apartados de PES 2020, sobre todo Y también deciros que os van a regalar, os van a dar 25.000 GPs Si hacéis esta encuesta, creo que os la dan, no sé si es el 25 de noviembre o por ahí anda la cosa, ¿no? Venga, vamos allá, vamos a ir a las preguntas ya que tienen que ver con el juego, ¿no? Bueno, ¿cuál es tu nivel de satisfacción respecto a los siguientes elementos? Bueno, os dejaré el link de la encuesta en la descripción para que lo encontréis, está en la página web, de todas formas ¿Cuál es mi nivel de satisfacción respecto a... vamos a ver, vamos a empezar ya Empezamos ya con lo gordo Los gráficos, los modelos de los jugadores, las caras y los estadios Muy satisfecho El diseño de la interfaz del menú principal Insatisfecho Los detalles, los detallados tutoriales y entrenamientos Bueno, detallados Vamos a ponerle satisfecho Vamos a ponerle satisfecho Porque tampoco es algo que realmente esté mal La facilidad de aprendizaje de los controles Hombre, aquí ya depende de la experiencia que tengas Pero para una persona que llega nueva al juego El aprendizaje de los controles, digamos, a un nivel básico, sí A un nivel más avanzado, ya en plan supercancel y todas esas cosas Ya más complicado para una persona que llega de nuevas, ¿no? La facilidad de aprendizaje de los controles Vamos a ponerlo en neutral Vamos a ponerlo en neutral, eh Teniendo en cuenta estas dos cosas que os he dicho Lista de jugadores semanal y actualización de la forma física de los jugadores La actualización en vivo Vamos a poner... Es que claro Voy a poner satisfecho, va Voy a ponerle satisfecho Sabéis que cuando no hay... Cuando hay un parón internacional Aunque jueguen con sus selecciones Konami no actualiza... No actualiza el estado de físico y la forma Ni no actualiza nada O sea, solo cuando hay partidos de liga Que no entiendo tampoco por qué Pero en fin La variedad de modos de juego sin conexión La variedad de juegos de modo sin conexión Insatisfecho La variedad de modos de juego en línea Muy insatisfecho Muy insatisfecho Digamos que es el principal Lo problema De PES De todos los años, ¿no? La escasa variedad de modos de juego en línea Por no decir la nula Variedad de modos de juego sin línea La precisión y la claridad de los textos Vamos a poner... Es que claro Es que hasta encuentras pancartas Donde pone Creo que el compañero Y es que te... Es que... Ya, pero tengo que ponerle insatisfecho Gente, en 2019, tío No puedo encontrarte una pancarta Que ponga todavía Creo que el compañero No Lo siento, pero no, tío Opinión de la música del juego en general Voy a poner satisfecho Yo recuerdo otros años Donde la música era criminal Pero criminal De mala que era Y a partir de PES 2015 Empezó a cambiar ya esto, ¿eh? Pero antes era Desastrosa ¿Os acordáis de PES 2013? Cuando estaba la del Ice Utepego y... O sea, terrorífica La banda sonora que tenía Ese juego, ¿eh? Terrorífica Bueno, yo normalmente se la quitaba Bueno, se la quitaba siempre Se la quitaba siempre Opinión de la música del menú principal Vamos a poner satisfecho Satisfacción general Con el juego Pero con todos los aspectos Insatisfecho Y sobre todo por esto Por la variedad de modos de juegos en línea Todavía no hemos entrado en el gameplay No sé si habrá preguntas sobre el gameplay Pero mi Satisfacción general es insatisfecho ¿Vale? Y no han hablado de los servidores Que obviamente No les interesa hablar de los servidores Porque saben lo que hay, ¿no? ¿Qué opinas de la música? ¿Otra vez con la música, tío? ¿Qué pasa con la música, colega? Lo importante no es la música Konami Es el juego El gameplay ¿Qué opinas de la música del menú principal? ¡Otra vez! Las canciones... He descubierto canciones nuevas No hay muchas canciones que me gusten Me he descubierto canciones nuevas Va ¿Qué opinas de los partidos en línea contra un usuario? ¡Atención! ¡Atención! Que llega lo gordo Me interesan y suelo jugar partidos contra un usuario Me interesan Pero no me interesan mucho Ah, pero aquí no te preguntan sobre el gameplay, ¿no? No me interesan mucho Así que no suelo Vale Me interesan y suelo jugar partidos contra un usuario ¿Qué no te gusta de los partidos en línea contra un usuario? Elige hasta tres respuestas Vamos a... Me parece que voy a necesitar más Nunca he jugado un partido en línea contra un usuario No siento la necesidad de jugar partidos contra un usuario No me gusta jugar con desconocidos Suelo perder porque son rivales muy difíciles Suelo ganar porque los rivales son fáciles Las sanciones impuestas Los actos inapropiados No son lo suficientemente duras La primera Hay demasiado retardo La segunda Las desconexiones del servidor son demasiado frecuentes Es que solamente puedo poner tres, gente Se tarda demasiado en... ¡Uuuuuh! Aquí tenemos Aquí tenemos Se tarda demasiado en emparejar jugadores Pero con tres Elige hasta tres respuestas ¿Pero puedo elegir más? Se me ha emparecido frecuentemente Cuya valoración era muy diferente a las mías Obviamente esto también es un problema Bueno, te ponen tres Pero yo voy a enchufarle todas las que yo considere, ¿eh? Con rivales con calidad de equipo Era muy diferente a la mía ¡Hombre! Tema de los bolas blanqueros Pero bueno, realmente Si tú pones un nivel similar Te va a emparejar con niveles de tus mismas estrellas Luego ya aquí entra el tema de los bolas blanqueros Pero en fin Es algo que te permite el juego Me he desconectado de mi rival Muchas ocasiones Las desconexiones de los rivales me cuentan como derrotas Los rivales no hacen otra cosa que cometer falta Los rivales pierden el tiempo haciendo rondos u otras cosas Pues sí, hay bastantes jauleros, sinceramente Los rivales provocan intencionalmente retardo ¡Uuuuuh! Los rivales provocan intencionalmente retardo En la conexión Por supuesto Entrometerse en un grado insoportable Entrometerse o provocar hasta un grado insoportable Hombre, este año creo que han quitado lo del pause Que mucha gente le da el pause Revienta el pause cuando está enfadada Se me hace difícil seguir jugando un partido Sabiendo que voy a perderlo ¡Hostia! El handicap Esto es el handicap Que estás jugando y sabes que vas a perder Haga lo que hagas Se me hace difícil seguir jugando un partido Sabiendo que voy a perderlo ¡Hostia, tío! Te la están poniendo las opciones Mira, como realmente te están poniendo las opciones Le van a cribillar Con estas opciones, ¿eh? No me gusta perder partido Contra un usuario en otro partido Nada en concreto Seguro que nada en concreto Seguro, Konami Eran tres Hemos acabado poniendo Pues han fijado Siete y menos Y porque Podría haber puesto más, ¿eh? Pero vamos Lo más gordo es eso ¿Cuál es tu nivel de satisfacción Respecto a los siguientes elementos de los partidos? La satisfacción y el disfrute De las mecánicas de ataque y defensa Vamos a poner satisfecho El tiempo de respuesta a regatear Insatisfecho Ya sabéis que no es fluido O sea que no es al momento Que siempre tarda Deja dejarle en insatisfecho, va No, voy a ponerle en muy insatisfecho Lo siento, pero No voy a engañar a mí mismo La variedad de controles para amagar Su respuesta a tus acciones Y tus diversos estilos de amago Muy insatisfecho Retardo El tiempo de respuesta al pasar Las variaciones en la trayectoria de pase Muy insatisfecho Se falla en este año Una tal cantidad de pases Tontísimos y sin sentido Que flipas Que flipas Los controles de las jugadas A balón parado Tiros libres con el lanzamiento Y los divertidos Y los divertidos que son Vamos a ponerle satisfecho A esto El tiempo de respuesta al disparar Las variaciones en la trayectoria del disparo Neutral La emoción y la alegría Que se sienten al marcar gol Vamos a ponerle satisfecho La variedad de celebraciones de gol Satisfecho Las relaciones realistas del portero Vamos a ponerle satisfecho El tiempo de respuesta Bueno Bueno, espérate Es que hemos visto vídeos Donde el portero se queda tirado en el suelo Revolcado en el suelo Mirando al sol Mientras Vamos a ponerle neutral El tiempo de respuesta al defender Que se quedan atontados Gente Cuando se quedan Es que si aquí Que va tío Que va Es que se quedan atontadísimos Los jugadores muchas veces Empanadísimos Cuando hay un forcejeo con un delantero Y se queda tu defensa atontado Que le entra como un telele Y se la lleva el delantero Los movimientos de tus compañeros En ataque y defensa Vamos a ponerle satisfecho La variedad de información En ataque Muy satisfecho La representación de cada parte Y las tácticas Los partidos muy satisfechos La precisión de las estadísticas Y las habilidades de cada jugador Aquí entramos también En otro terreno pantanoso Porque hemos visto jugadores Con 90 en finalización Que delante del portero A puertas vacías Te la fallan O se caen de culo Vamos a ponerle neutral La plasmación De las entradas Y la espugna Entre los jugadores Entramos en terreno Lipotimia En terreno empanamiento Insatisfecho Y eso es algo Que tienen que Es que siempre Siempre es donde Donde está el problema Él siempre está el problema En el mismo sitio Entramos siempre En el terreno De los empanamientos Cuando hay un forceje O un contacto físico La forma en que el árbitro Sanciona la falta Insatisfecho El realismo En el movimiento Y el comportamiento Del balón Satisfecho El realismo De las caras De los jugadores Muy satisfecho Representación De la complexión Y los movimientos De los jugadores Muy satisfecho Me parece que se refleja Bien cuando un jugador Es tosco O cuando uno Es más suavecito Me parece que ahí Si lo reflejan bien En el movimiento La agilidad Y tal El ambiente Del estadio Y las acciones De los aficionados Neutral La plasmación De la hora del día Y de las condiciones Meteorológicas Neutral El dinamismo Y la precisión De la narración Insatisfecho Muy insatisfecho La sensación De velocidad A lo largo De todo un partido Bueno Vamos a ponerle satisfecho Vamos a ponerle Muy satisfecho Porque tú Realmente si quieres Jugar una velocidad Distinta Más rápido Más bajo Puedes cambiar De niveles Nivel de equipo Nivel 5 22 jugadores Hasta arriba del SD Drogados Corriendo Para atrás y para adelante Ya nivel 2 Nivel 3 Más pausadito La variedad de ángulos Y opciones de cámara Bueno Tienes bastantes opciones Satisfacción de la repetición Y las mejores jugadas Durante un partido Esto está bien Lo divertido Que jugar contra la Cone Hombre Estoy jugando con la Tengo que decir Que estoy jugando Con la Liga Master En imbatible Y la estamos jugando en directo Y me está gustando O sea A mí me lo estoy pasando bien Pero es que no Aparte de eso Para mí No podría jugar Contra la Cone Voy a ponerle neutral Por la Liga Master Que está jugando en imbatible Que reconozco Que me lo estoy pasando bien Hombre Sobre todo Porque estoy en directo Hablando con vosotros Pero Reconozco que está bien En ese aspecto De momento De momento Lo divertido Que es jugar Un partido Contra el rival Que yo elija Contra el rival Que yo elija Me imagino que estos Serán vestíbulos O los partidos amistosos Bueno Vamos a ponerle Los disfechos ¿Qué no te gusta Del sonido Durante los partidos? ¿Del sonido? Demasiado aburrido Poco Cánticos Los cánticos De los aficionados Son viejos ¿En qué idioma Suele escuchar Los comentarios? En ninguno No escucho los comentarios My friend Konami No escucho los comentarios Ojo No me permite Y no saber nada No saber nada No saber nada Los amiguitos de Konami No te dejan elegir Más de tres No saber nada Por nada Vamos a elegir Las tres más gordas Hay demasiado retardo Se tarda demasiado En pareja rival Se va a frecuentar Frecuentan Ahí está Creo que la van Los rivales pierden tiempo Cerrando otras cosas Vale Vamos a dejar Estas tres Vamos a dejar Estas tres Va Aunque ya habéis visto Que pondría siete ¿Qué experiencia Tienes en el modo My Club? Juego a menudo Juego a veces No suelo jugar He jugado Pero ahora no He jugado Pero no Juego a veces Juego a veces ¿Qué no te gusta Del modo My Club? Elige Estas cinco Respuestas Hombre Aquí ya Nos da Más opciones Me gusta jugar Los partidos En línea Usando un equipo Existente ¿Esto qué tiene que ver Con My Club? Estas divisiones En línea ¿Jugar en modo Sin conexión Con la Liga Master Y ser una leyenda Más divertida Divertidísimo Pero esto ¿Qué tiene que ver Con el modo My Club? La Liga Master En el modo Leyenda Bueno ¿Qué no me gusta El modo My Club? El tutorial El tutorial Es difícil de entender El juego No tiene demasiados El juego Tiene demasiados Componentes Tiene una variedad De modos El juego Konami Que Que fluye Vamos De alegría Y de emoción No estaba seguro De qué hacer Al principio Del juego No hay ningún Objetivo Claro Para seguir No hay ningún Objetivo Claro Para seguir Jugando No me gusta Saber Hay gente Que no hay divisiones Ya hasta Quitaron las divisiones De My Club No me gusta La opción De usar representantes Para Bueno no Aquí no son Los juegos De la semana En principio No me gusta La opción De usar Objeadores Eso sí Objeadores Si me gustan No hay forma De conseguir Los jugadores Que quiero Al no haber Mercado de traspaso Pero si puedes Sacarlos Por los objeadores No me gusta La cinemática Que se muestra No obtener No soy capaz De conseguir Jugadores De calidad Rápidamente Por lo que No puedo disfrutar Uhhh Aquí está No puedo disfrutar De crear Gradualmente Un equipo potente Enorme Enorme La parte De entrenamiento Tidiosa Nunca soy capaz De conseguir Suficientes gps Hombre El tiquete El tema De las renovaciones Sobre todo Si juegas En nivel 5 Que te meten Unos sablazos Para renovar Que yo considero Que es demasiado No soy capaz De ganar Sin hacer compras En la aplicación Yo si soy capaz De ganar Pero si que hay Mucha gente Que no No soy capaz De ganar Si no juego Durante mucho tiempo Sistema de renovación De contratos Me resulta tedioso Demasiado caro Pero bueno Vamos a dejarlo De momento así Los eventos Y las campañas Son aburridos Son una Una mierda Pinchar un palo Llevamos 5 años 5 años Con el mismo Los mismos eventos De los jueves Cada jueves El mismo desafío online 5 años Konami 5 años Quiero jugar Partidos contra un usuario Pero no puedo conseguir gps Sin ganar partidos Contra la com No puedo cambiar Ligamente la formación Y la táctica No parece Bueno esto sé que Muchos lo Lo señalaríais A mi realmente Me gusta el tema De la táctica O sea Que juegas con Distintas tácticas Y adaptarte al rival Y que el rival Se adapte a ti No parece haber Mucha diferencia Con PES 2019 No hay nada que hacer Una vez que tienes Tu jugador El equipo está completo Pues sí La verdad que sí No hay suficiente Espacio para jugadores Pero repetir el proceso De fichar Me resulta tedioso Vale Como son 5 Buscamos por aquí Que hay bastante Que podría haber señalado No me gusta la opción De usar representantes Vale Vamos a incluir aquí El tema de los jugadores De la semana La parte de entrenamiento Es tedioso No soy capaz de ganar Sin hacer compras Vamos a señalar Por aquí No hay forma clara De conseguir los jugadores Que quiero Teniendo en cuenta Espérate No creo que hay otra El sistema de renovación No me gusta Sobre todo en nivel 5 Vamos a señalar esa Porque son muy caros Los contratos renovar ¿Qué experiencia tienes Participando en Matchday? El lag más absoluto Desde el DLC Desde el DLC último Es todos los partidos El 100% De los partidos Van mal Van lageadísimos El 100% Ya no juego Ya no juego Ya no juego En Matchday Gente Ya no juego En Matchday Juego Solamente cuando me interesa Lo vamos a poner a veces Porque cuando me interesa Algunos jugadores Para sacarlo En MyClub Si Pero ya sabéis que al principio Antes del DLC Jugábamos en directo En Matchday Pero desde el DLC Se lo han destrozado Por la conexión Que va mal ¿Cuál es tu nivel De satisfacción Respecto a los siguientes Elementos De Matchday? Facilidad para entender Las reglas Bueno Las reglas están claras Eventos Con plantillas temáticas Insatisfecho Porque hay mucha Diferencia De equipos En muchas ocasiones Salvo contadas Excepciones Como cuando Pusieron la liga brasileña Experiencias Compartidas En partidos De grupo Experiencias Compartidas En partidos De grupo Neutral Grado de diversión En los eventos Temáticos Insatisfecho Interés Por la recompensa Satisfecho Es lo único Que llama la atención Criterio de selección De los representantes Satisfecho Si juegas con Liverpool Te dan Representantes De Liverpool Ponerle Muy satisfecho Fechas Y horas De celebración De los partidos De grupo Muy satisfecho Horarios laborales Que no satisfacen A nadie Horario de celebración De la gran final Insatisfecho Muy insatisfecho Ah no espérate Que esta no lo sé No tengo opinión Muy insatisfecho Creo que aquí Concuerda todo el mundo Experiencias Compartidas Como espectador Neutral Grado de diversión Como espectador Neutral Grado de diversión Del modo En general Insatisfecho Por el lag Elige lo que corresponda En relación al match day He participado En match day Para probar Las nuevas opciones Pero uno Puede elegir Varia Me gusta Que match day Este vinculado Al partido En el mundo real Eso me gusta He participado Para ganar recompensas He creado Una plantilla Juega de calidad No he visto Ninguna gran final Me gustaría Poder ver Una gran final Me aburre Simplemente Ver una gran final He visto una gran final Para ganar una recompensa No me gusta Que el resultado De una gran final Determine el recuento Final victoria Derrota al match day Eso no me parece justo Porque tú no tienes Tampoco Bueno Vamos a quitársela Vamos a quitársela Si no es que no tiene sentido Lo que es el match day Es el tema de la puntuación De tu bando Que luego en la final Aparece uno ganando Aparece uno Uno cero Ya desde el principio Eso me parece un poquito Fe pero bueno Una gran final Se me hace demasiado corta Una gran final Se me hace demasiado larga Se me hace larga Tío Ver el partido final Porque además Tienes que tragarte las celebraciones No las puedes quitar A veces aparece un cuadro de diálogo Espera mientras ve una gran final A mi me parece un cuadro Espera No me gustan los partidos cooperativos Prefiero los partidos de un dragón Vamos a dejar esas ya ¿Cuál es tu nivel? Se está haciendo larga la encuesta ¿Cuál es tu nivel de entendimiento Acerca del funcionamiento Del match day? ¿Tu nivel de entendimiento? Acerca del funcionamiento Del match day Con una física del jugador No entiendo Punto de evento Valoración de plantilla Recompensa de resultados Criterios para conseguir No entendemos Todo bien Criterios para conseguir Una plaza en la final Sí Sí Criterios para De la otra De la otra Vale, sí Todo está bastante claro ¿No? ¿Qué experiencia tienen En la liga máster? He jugado tres temporadas He jugado una temporada o más He jugado menos de una temporada Pues llevamos Creo que llevamos Seis jornadas ¿No? Creo que llevamos jugado De la Premier Con el Leicester He jugado menos de una temporada ¿Qué no te gusta La liga máster? La ayuda del juego Las explicaciones Son difíciles de entender Los objetivos Son difíciles de entender Los comentarios De los logros Hay mucho que hacer No sé por dónde empezar Los distintos presupuestos Opciones de gestión De equipo La operación No tiene en cuenta Las características De cada club Vamos a seleccionar esto No hay suficiente libertad En función de tal vez Como la ajuste del presupuesto El desarrollo del juego En el ambiente No son muy realistas Tengo la sensación De que mi equipo Esté mejorando Pocos eventos Pocos eventos Acontecimientos Los eventos durante La temporada son realistas Los horarios Los rivales de los partidos La frecuencia de las lesiones Los gráficos De la escena No puedo crear Mi propio director técnico Los traspasos De jugadores Entre clubes No son realistas De momento Aquí no lo voy a tirar Porque respecto a mi experiencia De momento Si me están pareciendo realistas Pero claro Esto ya es más para gente Más experimentada En la Liga Master Pero yo que llevo Muy poquito Ya lo sabéis En la Liga Master Muy poquitos partidos Los traspasos El entendimiento De los jugadores Recuperar jugadores retirados O como jugadores más jóvenes Hostia Eso me parece súper poco realista Los partidos no son divertidos De cuesta aceptar los resultados Jugar ocupa mucho tiempo El diseño de los menús No es atractivo La verdad que no lo es Para nada No parece haber Ninguna diferencia La verdad es que Por lo que he visto De la Liga Master De PES 2019 Que es un vistazo Así rápido Me parece exactamente igual Todos los años ¿Por qué has comprado El Fútbol PES 2020? Siempre compro el título Es un videojuego De fútbol imprescindible Bueno Siempre compro el título Es imprescindible Tengo amigos familiares Que lo juegan Que hablan mucho Y era un juego En el que se pudiera jugar Con amigos familiares Jugué la versión La prueba Me gustó Me gustó Lo que pasa Que luego no encontramos La sorpresa En el juego final Me gustaba PES para móvil Estaba bien informado Acerca de los juegos Si no funciona Quería probar la nueva versión Final 9 Super nueva versión De My Club Konami Super nueva La nueva ha sido Cambiar el fondo A morado Esa es la nueva versión De My Club Konami Quería probar El nuevo modo Match Day Y la nueva versión Digamaster Los bonus Me resultan atractivos Vi un anuncio de televisión No he visto ningún anuncio En televisión Sobre PES La verdad Desde hace siglos Que no he visto un anuncio En televisión Sobre PES Vi un vídeo promocional Un vídeo Leí reseña Adipositiva La puerta del juego De todos los cambios Mejor introducidas ¿Cuál te hizo Querer jugar? Los nuevos controles De balón Como el regate Y una baldosa De Andrés Iniesta Venga ya Konami Por favor Venga ya En la demo Si En la demo Si Y fue una de las cosas Que me hizo querer jugar Pero no te la voy a señalar Porque es mentira Konami Te lo has cargado O sea Te lo has cepillado El R3 Lo has destrozado En el juego final Así que de ninguna manera Te la voy a señalar Porque es mentira Si estuviésemos hablando De la demo Si La experiencia futbolística Del Match Day Ninguna de las partidas En el mundo real Eso me ha parecido interesante En su momento Me parece interesante Lo que pasa es que Estamos con el problema De siempre Los jugadores En línea En el Match Day Dividido en bandos También interesante Jugar y Ver una gran final En el Match Day La mejora de los gráficos De los estadios ¿En serio? ¿Había una mejora gráfica De los estadios? No lo sé Gráfico de los jugadores Se vio exactamente igual Que en 2019 Konami La mejora de la emoción Las animáticas Pero si no hablan Salen en una cinemática En una escena En la Liga Master Y no hablan El entrenador está callado Parece que está En un lenguaje Para mudos La mejora En el sistema De negociación En el traspaso En la Liga Master Bueno La inclusión De las batallas De 5 de Maradona En la Liga Master La inclusión Bueno Esto está bien La de las Bayer de Muni Manchester La Serie A Vale ¿Qué crees Que podría ayudarte A mejorar Tu habilidad del juego? Un tutorial mejorado Entrenamiento de habilidades Emparejamiento Con rivales Con un rival De habilidad similar Esto estaría bien Que el matchmaking De hubiese sentido La selección automática De sugerencias rivales Un sistema Que valore El resultado Del juego Postpartido Que valoren Los resultados Del juego Postpartido Incluyendo La posibilidad De aportar Sugerencias Sobre que Se pueden mojerar Obvio Sobre todo Que si ganas No te den 2 puntos Y si pierdes Te quiten 12 o 13 Eso con un ami Yo creo que Ahí un poquito De mano Tenéis que meter Un poquito Vamos Creo yo Es que hasta por empatar Te quitan 4 o 5 puntos Es que es increíble La inclusión De una función De repetición A los partidos Completos La inclusión De una función De rebobinado A los partidos Contra la con No Más opciones De personalización A los controles Está bastante Personalizable La inclusión De función De configuración Automática De los controles En una pantalla De análisis Oficial Para mejorar Las habilidades Bueno Esto puede ser Interesante ¿Qué quieres De fútbol De fútbol PES En términos De tácticas No me interesan Las tácticas La posibilidad De establecer Tácticas Para lograr Los movimientos Ideales La posibilidad De establecer Tácticas Según el rival Al que me enfrente Pero es que Esto ya Puedes hacerlo Konami ¿Qué pregunta es Esta si esto Ya lo puedes hacer La posibilidad De disfrutar Viendo a mi equipo Crecer gradualmente Aprendiendo tácticas Pero es que Estas cosas Ya las puedes hacer Aquí no te Puntualizan My clue Te dicen Es fútbol PES entero Vamos a continuar Es obligatorio Responder a esta pregunta Elíjate a tres Ah, venga Que te obligaran Que solo sean tres Vale Pues vamos a quitar No sé De igual Yo creo que se entiende Más o menos Que las licencias De estos equipos Me parecieron bien A ver Konami ¿Te has quedado Bugueado? ¿Cómo los servidores? No cargaba Tío Es larguísima La encuesta ¿Qué opciones Te gustaría añadir A Fútbol PES? Compatibilidad Con los controles De teclado y ratón Compatibilidad Con los mandos Una sola mano Partido Multiplataforma Esto estaría bien Partido Multiplataforma Para poder jugar Contra gente De otros continentes Pero Aquí Lo matizo Que te diese la opción O sea Que tú Tuvieses la opción De jugar Contra gente De otros continentes O no ¿Vale? Que te diese la opción Activarla o no Porque normalmente Van a ir mal La conexión Pero si quieres jugar Contra un amigo Contra alguien De 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 América Por ejemplo Pues Puedes activarla Pero Por eso Me parecería bastante bien Que lo hiciesen La posibilidad De poder Multiplataforma Entre PC Entre consolas Dispositivos móviles ¿Cómo vas a jugar Desde la Play 4 Contra un rival En un móvil? Es imposible Konami La posibilidad De poder continuar Con los clanes Y los grupos De una versión a otra Bueno eso me parece interesante Aunque yo no suelo jugar Cooperativo Nada más que cuando juego Con vosotros En directo Pero me imagino Que eso estará bien La comunicación Con otros jugadores Como Chai Pensar en instantánea Avatar O sea de editar Los uniformes originales Para poder usarlos También en partidos en línea Bueno Vamos a dejarles Esas tres respuestas Que son las que te permiten ¿Tienes pensado Comprar el próximo título De la serie? Seguro que compraré El próximo PS Es probable Que me coma El próximo PS Aunque aún no lo he decidido Como lo vamos a decidir Si estamos en noviembre Konami Aún no lo hemos decidido ¿Cuál es tu principal Fuente de información Sobre videojuegos? Youtube 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 ¿Qué experiencia tienes Jugando a la versión Para móvil? No he jugado ¿Qué tipo de colección Sueles usar Cuando juegas en línea? Fibra óptica Y no sirve para nada Konami Perdóname que te diga No sirve para nada ¿Esto qué es? Ah Esto ya es el final ¿No? Si Si entonces Tu nombre de jugador En conectamiento Lo cabe No podrás obtener La recompensa Bueno pues este ya es el final Gente Pues nada Finalizamos una encuesta Que se ha hecho larga Es bastante Bastante larga Todos los años Es larga Pero creo que este año Es más larga todavía Son 28 preguntas Y estas han sido mi opinión Mis opiniones Sobre los distintos apartados De PES 2020 Como ya habéis visto Hay muchísimas cosas A las que mejorar Hay muchas cosas Eh Demasiadas Demasiadas Que sabemos que a lo largo de este año No lo van a arreglar Pero esto es lo de siempre Lo de todos los años Esperando que solucionen las cosas Seguiremos viendo A ver como transcurren Las semanas Llevamos Bueno Noviembre Estamos relativamente Pronto Ya pronto saldrá la lite La versión lite A ver si cuando salga la versión lite Tarda menos en encontrar rival Y bueno gente Decirles vuestra opinión A ver que es lo que penséis Vosotros de esta encuesta Cuáles son los puntos más importantes En los que habéis Opinado O criticado O tal O dado vuestra opinión Nos dejamos por aquí Muchas gracias Y hasta la próxima